Ronda Alfonsi, PIS de 115 metros cuadrados, 3 habitaciones más habitacio Planxa, salón menjador de 35 metros cuadrados, 2 vannis con plertz, queen office de 14 metros cuadrados totalmente equipada, AA barra CC, terres de grés, totalmente exterior, mold y huminos, 2 balcóns, ascensor, pox veins, and plaza de parking y traster opcional. Avance 315.000. ARA. Año de construcción, 2002.